En este video les voy a mostrar cómo preparé estas ricas brochetas de fruta que podemos utilizar como aperitivo o botanita o postre para nuestras fiestas navideñas de una forma fácil y rápida. Vamos a ocupar fresas, uvas, plátanos, bombones, no se ven muy bien porque hay mucha luz y los bombones están blancos pero aquí los acerco para que los vean bien, chocolate para derretir yo ya lo tengo derretido y palitos para brochetas, también vamos a ocupar gomitas, yo compré estas gomitas en Walmart, estas gomitas traen una forma así como de triangulito pero si no tienen estas gomitas pueden utilizar bombones de los pequeñitos. Vamos a empezar haciendo nuestras brochetas poniendo una uva o un pedacito de plátano en uno de los palitos, después pongo un pedacito de bombón que los corté en tres partes, los bombones los corté con una tijera, no se vio desde un principio la preparación porque pensé que estaba grabando y se me, pues creo que no estaba grabando esa parte, pero lo bueno que tengo aquí otro clip donde se ve paso a paso lo que estoy haciendo, ponemos la fresa y luego ponemos la gomita y con el chocolate derretido le pintamos la carita y nos quedan estas brochetas muy divertidas. Los plátanos yo los corté en cuatro partes pero pueden hacer los pedacitos tan grandes o pequeños como ustedes quieran. Para que no se nos hagan negros los pedacitos de plátano, los vamos a poner a remojar en agua con jugo de limón por unos 10 o 15 minutos. Para hacer la última necesitamos buscar las fresas que estén más grandes. Y vamos a utilizar esta herramienta que se llama decorador de melones. Con esto podemos decorar cualquier cosa, no solo los melones, pero creo que se llama decorador de melones esto. Vamos a sacar una ruedita al frente de la fresa. Ahora vamos a sacar una ruedita del plátano. Vamos a sacar una ruedita del plátano dentro de la fresa. Si nos queda muy grande le podemos cortar. Este me quedó muy grandote. Vamos a cortar un poquito para que no quede tan salido. Metemos el plátano dentro de la fresa. Este lo podemos dejar así en el plato sin ya ponerle nada más. Así se ven muy bonitos. Pero si quieren también lo pueden hacer en forma de brocheta. Así como tengo este. Vean que hermoso. De cualquier forma pues se ven preciosos. A este también le voy a poner su carita. Para que se vea preciosísimo. Ahí está. Si quieren ponerle gorrito se le puede poner un palillo más pequeñito y se le pone la gomita. Con un palillo de dientes si no tienen la brocheta. Se le pone el palillo de dientes. Aquí ya solo le adviertes a las personas que tienen el palillo no hace que se lo vayan a comer. Y vean que bonito queda. Espero que te haya gustado este video. Y yo te espero en mi próximo video de dientes. Este fue un video que les hice muy rapidito. Estaba un poquito apurada. Espero que les haya servido y que lo hayan entendido. Si lo quieren mejor explicado y más detallado. Aquí les voy a dejar la opción para que pasen al canal de Angie Lover Comunidad Live. Donde les hice este video en vivo. Y se los expliqué un poquito mejor. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.